Es el 24 de abril del 2013, son las 14.51. Aquí el ingeniero Ricardo Mamboa le está poniendo otra capa de pasta, ingeniero. No, es un... Un adherente. Un adherente a la quilla. Tenemos aquí ya desarmadas la escotilla corrediza y una de las escotillas, de la cortiza de la proa. La escotilla de la proa. El tritón está de nuevo bajo sombra. Perdón, el calipso está de nuevo bajo sombra, ya perfectamente lijado y esperando el próximo paso. Algunos de los pequeños agujeros que tenían están siendo ya recubiertos para volverse a rellenar. El ingeniero Guillermo está dentro. Del tritón. Del calipso, perdón. Haciendo algunas composturas. Estamos aquí yendo a la bañera. Aquí lo tenemos al interior. Haciendo composturas. Vamos viendo un poco con la reparación. Vean que es la tapa central. Voy a subir. Están haciendo las composturas al interior. Seguiremos informando. Seguiremos informando.